Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mi amigo Sergio? ¿Cómo están, Mauro? Mauro, está activo, activo. Aquí estamos activos, aunque se activó un poco tarde. Pero bueno. Sí, no te preocupes, Mauro. Bueno, mi pana, gracias por conectarte, Víctor. Gracias por permitirme conversar contigo. Tenemos un invitado especial en la mañana de hoy. Vamos a darle chance, pero tú lo presentas. Ya lo vi por aquí y vamos a invitarlo y tenerlo. Y por favor, tú lo presentas, explicas quién es para que nuestros amigos lo conozcan un poco mejor. Steve, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿cómo estás? Señora, aquí tienen a nuestro queridísimo actor venezolano que tiene ese look de Harry Love, su personaje de la cabeza de Joaquín Burrieta, la serie que los va a llevar a la época de la que se buscaba el oro, de la fiebre del oro en California. Tienen que verla a través de Prime. Ese hombre lo que está es pegado, porque es la contrafigura, es el malvado, es el general terrible, a quien todos odian y a quien todos le temen. El señor Steve Wilcox también es el hombre que, no sabemos si asesinó, pero por lo menos estaba buscando para asesinar al libertador Simón Bolívar, en ese momento encarnado por la estrella de Hollywood Edgar Ramírez, una película dirigida por el maestro Beto Arbelo. Ese caballero que ven ahí también fue el villano en esa película. Ese caballero que ven ahí fue uno de los detectives llamado El Grillo en La Hora Cero, dirigida por el joven director, bueno, ya no es tan joven Diego Velasco, pero joven director de La Hora Cero, Diego Velasco. Y ayer, justo ayer, y por eso estamos dándole la bienvenida hoy aquí con Sergio, participó en una serie muy importante, producida por Shonda Rhimes con su compañía Shondaland, llamada Station 19, que aparece o sale al aire a través de Hulu y de ABC, y la próxima semana ustedes la van a tener en Latinoamérica a través de Sony Entertainment Television. Señores, ladies and gentlemen, con ustedes, el cara de barquisita italiano, Steve Wilcox. I'm sorry, Victor, I don't understand in Spanish. I have no idea what you just said. Ah, se asustaron. Hola, Steve, gracias por permitirnos conversar contigo, Steve, efectivamente, como bien decía Víctor, es barquisimetano, pero metido de hielo en Hollywood. Qué bueno, Steve, gracias. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se maneja Hollywood en estos momentos? ¿Cómo te sientes justamente en todas estas producciones, brother? Bueno, me siento súper feliz, súper agradecido. O sea, yo he estado echándole pichón por muchos años y, bueno, es un gustazo empezar a ver el producto, empezar a producir. Sabes que Hollywood está a punto, dedos cruzados que no sean muy largos, pero está a punto de meterse en una huelga. O sea, entonces, otra razón más para estar contento de, bueno, de poder haber trabajado, porque ojalá que no dure mucho tiempo y que arreglen sus diferencias y empecemos a trabajar de nuevo. Pero, no sé si te contesté la pregunta, pero estoy muy contento y muy feliz de estar trabajando en Hollywood. ¿Saben qué, Steve, actuó en American Meade, yo creo que tenía como unos 20 o 21 años, aunque aparentaba menos, al lado de Edward James Olmos. Como ustedes saben, Edward James Olmos es una súper estrella del cine, un latino de las más grandes estrellas de Hollywood, que, por cierto, es súper amigo de María Conchita Alonso y la admira mucho y la quiere mucho, ha trabajado junto. Pero Edward James Olmos, que hizo el papá de Selena o de Jennifer Lopez en la película Selena, fue compañero de este caballero, además son amigos personales, y por ahí empezó, aunque ya Steve tenía tiempo trabajando en Hollywood, esa fue la primera producción, cuando tenía 21 o 22 años, en la que trabajó una súper estrella, ¿no? Sí, o sea, sí, eso fue mi, como dicen en inglés, trial by fire, o sea, cuando me metí en el sartén, a ver si podía, exactamente. Exactamente, entonces, porque, o sea, yo me había graduado a la universidad, estudiando actuación, he hecho un poquito de obras de teatro, pero eso fue la primera cosa grande que me cayó encima, fue, o sea, fue un shock, porque de repente estoy haciendo lo que siempre quería soñar de hacer, y Edward James Olmos es un príncipe, ese me dio, o sea, me dio toda la fe que yo podía hacer. Él es una persona que te hace sentir, como si no fuese por cualquier trabajito que haces tú, no funcionaría la máquina. Entonces, él tiene un don de hacerte sentir que, o sea, que eres muy importante, pues. Entonces, y eso te da más fe y más fuerza para seguir adelante y para hacer el trabajo. Entonces, es una persona muy, muy inteligente, porque él sabe cómo manejar para que la gente haga lo que él quiere, de manera buena, pues. O sea, buen político. Hablan de esa experiencia, hablan de esa experiencia de Station 19, una serie que es vista por millones de personas y que además es producida por Shonda Rhimes, que está súper, tú sabes, apoderada desde hace unos años de serie importante en Netflix y en cine, en la televisión, etcétera. Háblanos de cómo fue esa participación y cómo te sentiste. Me sentí, o sea, súper bien. Eso lo estrenaron anoche en el canal de los Estados Unidos ABC. O sea, a mí me encantó. Primero, el trabajo. Trabajar es trabajar. O sea, yo estaba contento de poder trabajar en esa serie que era muy importante. Eso yo lo hice en febrero, en Los Ángeles. Y, o sea, los efectos, porque, ¿sabes? Se trata de incendios y, o sea, el set era el techo de una casa con candela y todo. Pero lo que a mí me emocionó más es que el director es un director de televisión. Y normalmente, los directores de televisión en los Estados Unidos, como son muchos, y un director de televisión no se puede meter a cambiar mucho porque ya, ¿sabes? Ya los actores tienen sus personajes. O sea, ellos son como directores invitados para dirigir un episodio, dos episodios, lo que sea. Pero en este caso, el director es un tremendo director de televisión que se llama Paris Barclay. Paris Barclay. Él fue uno de los creadores de este show, Station 19. Pero es una leyenda. Él es uno de los mejores directores de televisión a pesar de que está haciendo algo que no puede cambiar mucho, pero él es el creador. Entonces, él puede cambiar lo que él quiera. Y él hizo una... O sea, él fue uno de los directores del programa The Shield, que me encantó, de Dahmer. O sea, es una leyenda. Y me encantó verlo trabajar porque todo el mundo lo respeta y él le da a cualquier persona del equipo la oportunidad de discutir su razón y si le cambian la opinión, él le da el chapó. Pero si no, él dice, no, 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 esto no va para el baile, vamos a hacerlo a mi manera. Y a mí me encantó. O sea, todo el mundo lo quiere. Es muy sarcástico, muy irreverente, pero a mí me encanta trabajar como gente así. Entonces, eso fue lo más emocionante para mí. Poder conocer y trabajar con Paris Barclay y ojalá que sigamos adelante con el proyecto. No, quería consultarte, Steve, pero tu papel aquí en esta serie llamada Station 19 ¿es de malo otra vez? No, eso, o sea, soy artista invitado. Sin decirte lo que pasa, yo soy una de las víctimas del incendio que los protagónicos, los bomberos, vienen a, si Dios quiere, a rescatar. Pero es una participación especial, o sea, que no estás, digamos, con un personaje como tal en la serie. Ya, ok, perfecto. No. No, es un guest star, un artista invitado. Entonces, me invitaron y yo feliz de la vida. Y Steve, una pregunta, ¿cómo es, cómo es el tipo de producción? Es decir, se parece a esa producción de televisión a un set cinematográfico hollywoodense? ¿Cómo lo viste? Sí, sí, o sea, es trabajando en el estudio, no es, o sea, no es locación. Bueno, parte de los exteriores fueron en locaciones, en localidades, pero lo que filmé yo fue todo en un set preparado porque tienen incendio, tienen humo, tienen, ¿sabes? Las paredes quemadas y ahumadas, entonces, eso lo tienen que controlar todo, obviamente, por, porque bueno, no pueden prender fuego ahí y decirle a los actores que echen pa'lante. Acción. Bueno, si terminamos, chévere, y si no, bueno, va a ser el último personaje de tu vida, pero bueno. Claro. Entonces, sí, entonces, es muy controlado, totalmente un set y, y, a mí, o sea, me gustan las dos cosas, me gusta trabajar así y también me encanta trabajar en paisajes, en localidades, o sea, las dos cosas son interesantes para mí. Un poco para, para que quizás el resto, para que nosotros, pues todos podamos entender, ¿qué es lo, digamos, cuál es el principal obstáculo que tú crees que pueda enfrentar un actor latino en Hollywood? Los estereotipos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría del latino que conoce el gringo, por decirlo así, son inmigrantes de México o de América, de Centroamérica, entonces, la mayoría son gente trigueña, entonces, la, la actitud del gringo es que el latino es de cierta apariencia y, entonces, ¿sabes? Ellos siempre tienen que luchar porque siempre están dando el personaje de, de la persona de servicio, del narcotraficante, de la profecuta, bueno, pues, cierto, cierto, lamentablemente, cierto, Víctor, pero, el, eso, eso es el, el, el atitud gringo, pero en Latinoamérica entendemos que, que venimos de todos colores y todos tamaños, que no somos una raza, somos una, somos, simplemente somos una gente, pero el gringo no, el gringo lo tiene como, como la raza, es la raza latina, en el caso mío, es, es, es otro estereotipo porque yo soy un latino con una pinta de gringo que, que no lo brinca un venado, entonces, en el caso mío, yo, el primer proyecto que me cayó fue American Meek, donde yo hacía el papel de un latino, que era, o sea, de un gringo que, se identificaba con los latinos, que fue perfecto para mí, entonces, pero yo, ilusamente, traté de, de, vincularme con los actores latinos porque yo pensaba que, ok, conseguía mi tribu, pero ellos no me aceptaban porque, ellos pensaban, no, este es un, este es uno que se cree latino, un oxigenado, lo que sea, entonces, yo, con el tiempo, acepté la realidad que, la verdad es que yo hago papeles de gringo, y de vez en cuando, alguien como Edward James Omos, alguien como Diego Velasco, Beto Arbelo, el proyecto Murrieta, que lo quiero mucho, me dan, me dan, me dan, porque el personaje es un gringo que habla español, o porque ellos tienen, la imaginación, que debemos tener todos, la realidad, que, latino, latino, no es por color, ni por apariencia, entonces, para mí, es como un, estéreo, o sea, yo estoy, yo estoy, peleando con el, con el reverso, es una discriminación, una contradiscriminación. Estás como en una, como, digamos, nadando en dos aguas, ¿no? Sí, sí, también, pero también entiendo, la otra realidad, que para mí, o sea, yo, tengo, o sea, tengo la buena fortuna, que no tengo que luchar por esas cosas, entonces, a veces me he sentido hipócrita, porque yo, no, el latino esto, el latino así, y a veces me dicen, latino, ¿qué vale? Tú eres un gringo, entonces, entonces, yo entiendo que, es fácil, para mí, quejarme de ciertas cosas, pero yo no estoy, sufriendo lo que sufre, un latino, trigueño, que no le dan la oportunidad, de hacer nada más. Sí, sí, sí. Y háblanos, háblanos de esta, increíble oportunidad, que todas las personas, que nos están viendo, escuchando en este instante, tienen que ir a, Amazon Prime, o a Prime, como ellos llaman, a su servicio, de televisión digital, a su super plataforma, a ver, la cabeza, de Joaquín Murrieta, porque esto es un western, grabado en Durango, o filmado en Durango, en México, que tiene varios directores, donde Steve hace, ese terrible personaje, llamado Harry Love, pero donde se está contando, la historia de un tipo, que era una especie, de zorro, era un general, desertor, mexicano, para los mexicanos, era un desertor, para los americanos, era un, era un, o sea, para los mexicanos, era un traidor, para los americanos, era un delincuente, y el tipo, era como el Robin Hood, de la época, y además, en una, esa serie, nos ayuda a entender, no solamente, para las personas, que viven en California, si ustedes quieren entender, al californiano, si quieren entender, al latino, en Estados Unidos, y sobre todo, en California, tienen que ver esa serie, porque esa serie, se trata, acerca de, ese momento, en el que, la fiebre del oro, estaba en su pleno apogeo, y, los mexicanos, eran los dueños, de esta tierra, pero, en ese momento, fue cuando, perdieron la guerra, con Estados Unidos, y allí pueden ver, cómo era, cómo era esa relación, entre los americanos, y estos latinos, que luego, bueno, no tienen, no tienen de dónde ser, es decir, no eran mexicanos, los que se quedaron, de este lado, y tampoco eran americanos, les prometieron, que le iban a dar, la nacionalidad, pero no se la dieron, entonces, primero, cómo es esa relación, para, esa relación tuya, como actor, con esta serie importante, y después, bueno, cuéntanos, un poco acerca, de la serie, de tu personaje. Bueno, la serie, para mí, es una de las, las series más importantes, en el momento, por los temas, que está tocando, pero, para mí, también, es el hecho, que es una serie, o sea, es una serie de acción, es tipo Tarantino, tipo Sergio Leone, tiene, le da homenajes, a estos, a estos cineastas, es una serie, muy bien hecha, hermosa, pero también, importante, por el cuento, porque tienes razón, Víctor, es la mejor manera, de contar, que yo he visto, el dilema, que tiene, el mexicano, en California, porque, son californios, originalmente, eran mexicanos, después, la, la guerra, mexicana, americana, donde los Estados Unidos, adquirió, todo ese territorio, y esta gente, se quedaron como, desalojada, porque vivían ahí, ahora, no eran, o sea, no eran, ya no eran mexicanos, y los americanos, no los aceptaban, como americanos, entonces, esta gente, estaba como, estaban perdidos, no sabían que hacer, y, había un racismo, porque en ese tiempo, el hombre blanco, tenía lo que, en inglés se llamaba, manifest destiny, que era, una creencia, que ellos fueron, mandados de Dios, por Dios, para, civilizar al salvaje, de cualquier manera posible, entonces, a latigazos, a la horca, como sea, ellos pensaban, que era un acto de Dios, entonces, ellos se justificaban, con esta, el personaje mío, yo, actualmente, tenía que conseguir, una manera de, de humanizarlo, porque no quería ser un villano, de dos dimensiones, entonces, yo estaba, yo, sí, entonces, yo trabajé, con esa idea, que yo, el personaje mío, cree, que está haciendo, algo noble, para, el futuro, de la humanidad, y así pensaban, esa gente, el mexicano, era, el mexicano, era una persona, el mexicano, el negro, el chino, era una persona, o sea, no era un, era un sub, una persona subhumana, para esta gente, entonces, esta serie, toca ese tema, muy, muy bien, porque, y hablando, y también, en estos tiempos, que no hay inclusión, esta serie, es muy inclusiva, o sea, hay mexicanos, hay gringos, hay chinos, hay indígenas, hay dos, hay dos diferentes, naciones indígenas, que trabajan en la obra, hay, y todas las mujeres, todas las mujeres, en esta serie, son mujeres fuertes, porque en esos tiempos, para ser una mujer, en el oeste, uno tenía que ser fuerte, y también, a mí, a mí me da mucho orgullo, que es la primera serie, que se ha hecho en el mundo, donde no hay un, una persona blanca, bueno, los blancos con los manos, no hay ningún, no hay ningún, si, no hay ningún John Wayne, en esta serie, en esta serie, cuenta la historia, que bueno, en el punto de vista, del mexicano, los blancos, eran unos bárbaros, o sea, porque vinieron a destruir, la cabeza, de Joaquín Murrieta, y está en Prime Video, ahí la pueden conseguir, para que, aquellos que se preguntan eso, en Prime, en Prime Video, véanla, le van a encantar, y bueno, y estamos, si Dios quiere, la Virgen, esperando la segunda temporada, porque terminó abierta, para seguir la historia. Mira, los que han visto, los que han visto, Super Mario Bros, aquí tenemos a nuestro Bowser, lo único que le falta, en la ocasión, Piches, 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 pero este es nuestro Bowser, en esta serie, por favor, vayan a Prime Video, devórensela. Sí, Steve, te agradezco mucho, este contacto, hermano, gracias, por, por, bueno, por también, de, de alguna forma, pues, grande de nuestro país, allá en Hollywood, sé que por aquí, hay muchos, valquesimetanos, y que no sabías que tú eras de allá, pero efectivamente, así es, ahí están. Sí, sí, bueno, gracias a ustedes, tremenda oportunidad, de poder estar con ustedes en vivo, gracias de nuevo, Víctor, hablamos pronto, y bueno, gracias, un abrazo, y mil bendiciones, gracias, gracias, igual, igual, chao, Steve, así lo pueden buscar, gracias, y pueden conocer todo lo que está haciendo Steve Wilcox, en Hollywood, como, gracias, gracias, Víctor, por supuesto, por permitirme, este contacto con Steve, yo me quedé loco, cuando me dijiste que era venezolano, yo no sabía que era venezolano, yo sabía quién era, lo había visto varias veces, pero nunca me imaginé, que era venezolano, de verdad, yo, ah, mira, imagínate, este pan es venezolano, ok, yo lo había visto, cuando me lo comentaste, yo lo había visto, en, en, en la película, eh, la película venezolana, ¿Vierta Oro? La Hora Cero, La Hora Cero, no, no, lo recordaba de La Hora Cero, eh, pero, yo decía, yo pensé que era un invitado, ¿sabes? un actor invitado, y ya, ¿no? Pero, imagínate, súper venezolano, subvenezolano, lo que es cómico, para la gente que conoce a Steve, es que Steve, es un tipo bien bonachón, pero tiene una cara malo, entonces es muy cómico, que siempre le dan papeles de malo, la mayoría de las veces, yo lo he visto muchísimo, actuando en, todo tipo de películas, en filmaciones, en algunas ocasiones, he tenido la oportunidad de verlo ahí en estudio, filmando, golpeando gente, y yo digo, qué cómico, porque nadie sospecha que el tipo es tan pana, y, y le toca, le toca actuar como malo, y lo hace demasiado bien, porque, no tiene ni que abrir la boca, solamente, una mirada que te lanza ya, y tú dices, este tipo. mira, de Víctor, pero hablando un poco, lo que comentaba hace ratico, de los estereotipos, que hay todavía en Hollywood, cierto, hay todavía esos estereotipos, pero eso ha ido cambiando, yo creo que la presencia, de muchos latinos, en, en Hollywood, ha, ha cambiado ese panorama, ¿no? no sé, pienso yo, que quieres tú al respecto, que con más de más de más de más de menos. Sí, la explosión de, la explosión de latinos que ha tenido la industria, ha sido realmente increíble, y, un poco la presión de, de la sociedad, también ha hecho, como hemos conversado muchas veces, que instituciones gigantescas, como la academia, cambien su base, las llenen de gente, de todas partes del mundo, para que ocurra lo que está ocurriendo, en el último Oscar, o en los, las últimas ediciones del Oscar, que ya se ve, más premiaciones hacia los, la gente que conforma esa industria. Entonces, más aceptación, en contra, contrario a lo que dicen los, 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 los blancos, o los representantes del, del blanco supremacista, que cómo es posible que, va a ganar una película coreana, en lo Oscar y tal, o sea, lo que tiene que pasar, es que, el Oscar y todas estas, todos estos estudios cinematográficos, le den trabajo, a la gente que, conforma su industria, ¿sabes? Que no todo el mundo es blanco, ahí dentro, cuando voltea, está filmando aquí, pero cuando tú ves el camarógrafo, ahí, sí, no, japonés, coreanos, venezolanos, españoles, etcétera, y sí, bueno, mucha Penélope Cruz, mucha María Conchita Alonso, porque hace mucho más, ¿no? Cuando María Conchita Alonso, actuó con Robin Williams, era casi, y antes Rita Moreno, y antes, o sea, ha venido, ha venido, ha venido, trabajándose, el, el tema de, ¿sabes? De los, latinos, en la gran pantalla, y bueno, ha llegado a esto, que, Ana de Armas, está protagonizando ahora con, con, ¿cómo se llama él? Chris Evans, con Chris Evans, una película ahorita, ya, se va a estrenar ya, que se llama Ghost, este, en Apple, y bueno, la tienen ahí de superestrella, y la acabamos de ver de superestrella, con una primera nominación al Oscar de la Academia, como Marilyn Monroe, nada más y nada menos, y Brad Pitt, que fue uno de los productores ejecutivos, de la, o sea, uno de los dueños de la compañía, que hizo esa película, o sea, le haya, le haya dado, no solamente a Brad Pitt, su equipo, no, pero él como productor ejecutivo, le haya dado la oportunidad, a una latina, cubana, nacionalizada, española, de hacer un papel, como el de Marilyn Monroe, una estrella tan americana, ¿sabes? nos deja, nos deja, ver que, que ha habido una amplitud, una estrella americana, pero cuya mamá, era mexicana, o sea, hay una razón, por la que también le dieron, el papel a Ana de Armas, pero está ahí, protagonizando tu crieo, ¿sabes? de tú a tú, hablando de, lo que hablábamos la semana pasada, también, que también ha ayudado, de parte de los venezolanos, ha llegado a Hollywood, y está ahí en lo más alto, tiene que ver la serie, El hombre de la Florida, ya había el primer capítulo, y es que había el segundo, no la he visto, pero me la han comentado mucho, y dicen que es bien, es diferente, no, no, no llega a ser, es un poco diferente, vamos a dejarlo así, vamos a tratar de ver en qué momento la vemos, pero la voy a ver, porque sí, me llama mucho la atención, me encanta, y el hecho de que, bueno, Edgar está allí, y además es una de las producciones ahorita de Netflix, más vistas, de toda la plataforma. Con el top 10, depende de la gente que se mantenga, o que baje y tal, este, tienen que verla, ustedes saben que, como digo yo, siempre tienen que verla, y luego coméntenla, y compárenla, y hagan lo que les dé la gana, pero vean, vean la que está ahí, la Ramírez, protagonizando ahí, es una serie bien distinta, porque tiene comedia, pero es como sarcástica, entonces, es interesante, y la cabeza de Joaquín Murrieta, por favor, ya tuvieron aquí a, el propio Steve Wilcox, una serie que no podemos dejar de ver, ya saben que está en Prime, y, bueno, otras, en otras noticias, en otro orden de idea, lo que teníamos que, otra de las cosas que, hemos hablado, en otras oportunidades, desde el asesinato de Salinas Hutchins, es, el papel de Alex Baldwin, en este juicio, en el que, bueno, estuvimos, preocupados, estuvimos preocupados, porque, es un homicidio culposo, en realidad, lo que ocurrió allí, pero los jueces, bueno, los abogados, acaban de decir, Luke Nickas, y Alex Spiro, acaban de, enviar un comunicado, diciendo, que le van a retirar los cargos, a Alex Baldwin, pero, en ningún lado, leí, que se lo van a retirar, a Halina Hutchins, perdón, a perdón, a Halina Hutchins, fue la directora de fotografía, que murió, en el set, cuando, Alex Baldwin disparó, Hannah Gutiérrez Reed, que fue la espera, nadie ha dicho, que le van a retirar los cargos, y los abogados dijeron, que ellos esperan, que se haga, una investigación, ¿sabe? Bien, fundamentada, y que se llegue, a las últimas consecuencias, y aquí se, aquí vamos a ver, qué pasó, con aquel tema de, quién fue el que trajo las, si fue un error, lo de que aparecieron las, las balas allí, o sea, un error de, proveedor, cuando, cuando, Hannah Gutiérrez, rentó las armas, para colocarlas en el set, o, si alguien, del equipo, trajo las balas de verdad, para, practicar tiro, o para, que eso, sabíamos que había ocurrido, qué va, qué va a seguir pasando, en este, en esta investigación, y en este juicio, que continúa, no sea detenido, no concluyó. Ahora, en teoría, él habría llegado a un acuerdo, entonces, con, para, 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 justamente, lograr esto, que ha logrado, el, que se estimen sus cargos, eh, Víctor, te consulto. Sí, llegó un acuerdo con la fiscalía, no hablaron, de acuerdo con la fiscalía, la única comunicación oficial, que hay, que es la de los abogados, con, con, con los medios, no han hablado de acuerdo con la fiscalía, en el caso de, vale, vale, sino que van a retirar los cargos, ahora lo que nos falta, es que los fiscales digan, ¿sabes? Que los fiscales sean los que comuniquen, vamos a retirar los cargos por esto y esto, no, no hay esa comunicación hasta ahora, o sea, no nos hemos enterado, no existe esa comunicación, vamos a esperar que los fiscales ahora, eh, notifiquen, informen, por qué van a retirarle los cargos a Alex Bolling, porque hasta ahora los que hablaron fueron rápidamente los abogados, esa declaración de los abogados, también es para justificar, que Alex Bolling, regresó al set de filmación, a hacer la película, pero ya no la va a hacer en el Rancho Bonanza, sino que están filmando, en un estudio llamado Yellowstone, también de Nuevo México, ok, ok, la película va a seguir con producción ejecutiva de el ex, bueno, el viudo de Halina Hodge. Bueno, eh, mira, yo sé que tenías previsto hablarme de, de, de Barbie hoy, pero lo vas a tener que dejar para después. Vamos a tener tiempo. No, 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 es que quiero que hablemos de, de, de lo que está en el, en el tapete, como quien dice, el cuento del pana Cristiano Ronaldo, que aunque no es del mundo del espectáculo, pero, si es noticia importante, o por lo menos relevante, mira, están a punto prácticamente, creo que de, no sé, de, de hacerle algún tipo de sanción en, allá en Arabia. Hay un abogado que está pidiendo su deportación inmediata, porque, tocárselo en Italia, de la manera que él lo hizo, cuando estaba terminando, saliendo del partido, y le gritaban, Messi, 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 como diciéndole, Messi es mejor que tú, y él, frotó sus, sus genitales, varias, frotó, todos los genitales, como diciendo, Messi, no sé, no sé qué fue lo que quiso decir, habrá que preguntarle, pero no le gustó, pero claro, habrá que preguntarle a Georgina, yo lo que, pero yo lo que creo, es que él, tiene, que darse cuenta, dónde está, o sea, él tiene que saber muy bien, que en ese país, bueno, son muy sensibles, con ese tema, es un delito, que una persona en público, haga ese acto, que, vemos en el béisbol, los peloteros, suelen, suelen, suelen moverse la copa, porque se ponen una copa, que los protege, los futbolistas, podrían tener una copa, de repente, los abogados, Cristiano Ronaldo, van a negar, podrían utilizarlo, como argumento, para que no sea llevado, a la horca, o deportado, o sea, esto le puede costar, sus, sus millones, que está ganando ahí, en el equipo, al árabe, ya habían criticado, bastante, a la, su pareja, en principio, por la forma, en la que se había vestido, en uno de los partidos, cuando llegaron, luego ella, que suele, demostrar, sus atributos físicos, que tiene bastante, es muy hermosa, y, suele vestirse, de una manera, bastante, es bella, pero que no es aceptable, no es aceptable, en Arabia Saudita, ni en su reino, y ellos, bueno, ellos saben dónde están, él sabe, que fue a buscar dinero, pero también, que hay unas reglas, en esos países, y ahora se va a enfrentar, a ellas, porque es una grosería, donde lo hagas, en los Estados Unidos, de Norteamérica, frotarse, los genitales, de esa manera, también sería, un gran, una gran grosería, para la persona, que tiene, pero digamos, si estás en el campo, de fútbol, no es como muy, o sea, no se entendería, tan, 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 de una manera, tan negativa, creo yo, no sé, porque, pero si estás, en el campo de fútbol, jugando, ya sea así, pero si se lo estás diciendo, a los fanáticos, del equipo contrapido, del NL Galaxy, te tiran, un zapato mínimo, que por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lleguen al extremo, de solicitar su deportación, no, aquí no que le pueden hacer, este gale cuatro tiros, o lanzarle su zapato, no vale, no vale, no, 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 bueno, otro tema, que quiero tocar contigo, este, otro tema, que quiero tocar contigo, sabes que, bueno, Twitter, eliminó la verificación azul, a todos los famosos, que la tenían, a todos, a Lady Gaga, se la quitaron, a todo el mundo, entonces, algunos han decidido, sabes que, me sabe, ñoña, tu verificación, no la voy a pagar, aquí ha habido, molestias, de actores, que ya han salido por allí, actores, artistas, cantantes, etcétera, han salido por allí, diciendo, no voy a verificarme, no voy a pagarte los 8 dólares, que tengo que pagar, para quedarme con esto, 14 dólares, no, 8, 8 en Twitter, 14 en Instagram, ah, 8 en Twitter, sí, 8 en Twitter, pero mira, muchos dijeron que no, y de hecho, estaba viendo ayer, entre otras, Harley Barry, que hizo hasta comentarios sarcásticos, del tema, y, Elon Musk, bueno, dijo que nada más se los iba a dejar a tres, a tres, a, a Leroy James, y a no sé quién más, y a no sé quién más, porque ellos, le callan bien. Elon Musk suele, suele tomar ese tipo de decisiones, y a mí me parece muy bien, que las estrellas consagradas, no lo hagan, porque en realidad no tienen que hacerlo, o sea, la red social, necesita, que, en sus filas, o sea, que entre sus, su comunidad, haya personas certificadas, es la red social, la que lo necesita, Lady Gaga, no necesita que nadie la certifique, y diga que ella es Lady Gaga, claro, en tal caso, son los influencers, que son un montón de gente, en algunos casos irresponsables, ¿verdad? Que están por ahí, que tienen millones de seguidores, y luego, ¿sabes? Tratan de llevarlo a esquemas, piramidales, de estafa, bueno, todo lo que hemos visto, desde los más americanos, hasta los más latino-mexicanos, o me digo, hasta los más latinos, digo mexicanos, pero latinos, X, lo que sea, los influencers, de todo el mundo, esos son los que necesitan verificación, los influencers, pero las superestrellas, no, el que se las deja, LeBron James, se las deja tres más, y lo que le va a venir, es un montón de gente, que va a decir, no tuiteo más, ¿quién pierde? ¿quién pierde? Si las estrellas más importantes del mundo, no necesitan tu verificación, y tú instalaste este nuevo sistema, ¿para quién es? Para el resto de la gente, que digan, mira, de Víctor X, necesitamos saber si es Víctor X, o es otro tipo que se puso Víctor X, como ocurre, como ocurrió, de hecho. Yo sí, pero yo no soy de Encel Washington, entonces, ¿qué debería hacer la red social? Todas las estrellas, toda la gente consagrada, toda la gente que sabemos que son superestrellas, y que están allí, y que utilizan la red social, deberían tener la verificación, a mí me parece un artículo, de Elon Musk, que, aunque los jóvenes, o muchísimos jóvenes, lo admiran mucho, él toma este tipo de decisiones, y además lo hace para que la gente hable de él. Claro, claro. Es decir, él está usando su marketing digital, como siempre lo usa él, para hacerle promoción a un carro que estaba estrenando, no me acuerdo, un camión que estaba lanzando, y del que nadie hablaba, él hizo una prueba de que el vidrio era a prueba de balas, con un vidrio que no era a prueba de balas, para que se desahe, bueno, eso apareció en absolutamente todas las cuentas, o millones de cuentas de redes sociales, y eso fue su gran lanzamiento de vehículos, entonces, él suele usar esa polémica para su beneficio. Bueno, un poco como lo que ocurrió ayer, que tú me imagino que sabes, que esta nave de SpaceX, que es la empresa de Musk, que, bueno, lamentablemente, luego de haber hecho su prueba de lanzamiento, explotó, y, y bueno, Musk dijo, bueno, fue maravilloso el lanzamiento de prueba, o sea, es verdad, fue maravilloso, pero bueno, explotó, o sea, que no es tan, tampoco tan, tan, digamos, exitoso ese, ese, ese lanzamiento, pero dice, aprendimos mucho de este lanzamiento, y el próximo lo volvemos a hacer, o sea, como tú dices, un poco lo que tú comentas, pues, que efectivamente, él quiere que todo el mundo hable de él, y de todo lo que hace. Sí, él sabe, él sabe redirigir eso, pero, pero, hay vehículos, eh, el sistema este, que, los vehículos Tesla, que utiliza el sistema, que es totalmente, automático, él había prometido, que tú podías dormir, mientras llegabas al trabajo, se han ocurrido muchísimos accidentes, ha muerto, ha muerto personas, hay muchísimos Tesla, que han estallado, que se han incendiado, han muerto personas también, ¿sabes? O sea, él tiene muchas cosas positivas, él es un gran, un gran gurú, una superestrella de la tecnología, pero, por otro lado, también tiene una parte ahí bien negativa, entonces, él juega mucho con su, con su marketing, su estrategia de marketing, y sabe hacerla muy bien, pero le ocurren cosas como esa, de que estalló la nave, y bueno, que va a declarar, él no va a declarar, yo no me lo imagino, declarando, tremendo error, lo admito, él no es de esa persona, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con Elon Musk, porque Elon Musk, es una BD, que en cualquier momento, toma una mala decisión, y quién sabe, ¿sabes? ¿Cuántas vidas se lleva por delante? Elon Musk, es ese tipo de gente, Elon Musk es el tipo de gente, que no le interesa, que había, 30 mil, ¿cuántos eran los empleados de Twitter? Y votó a 28 mil, se quedó con 2 mil, a él no le interesa, que sea 28 mil familias, ¿qué pasó con ella? Si esa gente tenía 5 hijos, 4, ganaban 30 mil dólares, 15 mil, y ahora, él lo dejó en cero, no le importa tomar ese tipo de decisiones, a esta BD, con la que debemos tener mucho cuidado con él, y ese tipo de personalidad. ¿Sabes qué? Yo le veo, yo sé que de repente no van a pensar que es así, pero yo veo una caída estrepitosa de Twitter, o sea, siento que esa red social va a ir muriendo poco a poco. Voy a hacerte una pregunta, desde que Elon Musk llegó a Twitter, ¿cuál ha sido el cambio de Twitter? Positivo, dime uno, no existe, ninguno, lo único que hizo fue el primero. Hay críticas donde decían que incluso Musk había leído hace unos días, que Musk había permitido que hubiese más fake news en la plataforma. Más nada. No ha pasado nada diferente, no ha pasado ninguna actualización que tú digas, Twitter está de moda. TikTok se está llevando todos los demás por el medio, TikTok es la líder, pasó a ser la líder, que es la plataforma china, que más bien estaba imitando a Instagram en principio, o por lo menos sabíamos que Instagram era, en este momento la líder, pero Twitter no tiene absolutamente ninguna actualización, no tiene nada nuevo, lo único que tiene es el plan de marketing del amigo Elon Musk. Más nada. sí. Bueno, un par de documentales antes que nos desviéramos. Por favor. Un par de documentales. Bueno, lo primero que la cabeza de Joaquín Murrientes ya tenga que tener, deben ir a Prime, no se la pueden ver. Pero eso es una serie, no es un documental. Eso es una serie. Pálpito, la segunda temporada, saben que hoy Leonardo Padrón está participando como mejor creador de una serie en los premios platinos, está en España, segunda temporada de Netflix, 68 millones de descargas en la primera, si no la han visto, véanla, conéctense. Pálpito. Vi, que aunque era un documental de 2019, lo descubrí, me llamó la atención, porque este experto en yoga, que decía que le había dado clase a Elvis Presley, que le había dado clase a Frank Sinatra, fue la superestrella de los 90, en Beverly Hills y en Los Ángeles, y quien puso en boga el yoga, terminó siendo un gran depredador de sus alumnas. Se la llevaba a la habitación, se la llevaba a su casa, le permitía, ellas lo masajeaban, ellas lo masajeaban, y era un poco como Harvey Waysen, antes de Harvey Waysen, existió, existió Bigram. No se la pierdan, porque Bigram está dando clase todavía en Canadá, fue a juicio, tuvo que hacer acuerdos legales por millones de dólares, con esta muchacha que lo denunciaron, eran sus alumnas, y ese documental que se llama Bigram, está en Netflix desde el 2019. No se lo pica, pero buenísimo. Ok, ok, ok. Y por último, hay una serie que se acaba de estrenar, hace una semana, dos días, hace dos días, acerca de un asesor financiero también, yo creo que su familia es de la India, se llama Ramit Sethi, que nos enseñará, nos enseñará cómo convertirnos en personas alineadas. ¿Cómo volver a ser? Esa la vida, vi la promo, ya, claro, sí, sí, sí. Yo vi los primeros cinco capítulos, son ocho, y nos muestra dos cosas a interesar, la primera, es una docu-serie, es como un reality, es un docu-reality, ¿sabes que los documentales de Netflix son muy característicos? Porque no son documentales como los que conocían, o como, ¿sabes? Como el género, sino que ellos lo cambiaron, entonces meten, como si fuera un documental, pero en realidad es un reality, esto. Él invita a unas parejas, que están en Los Ángeles, viven en Los Ángeles, en Nueva York, Chicago, se va a, tú y tu esposa, se inscriben en el programa, y él les pide toda la información financiera, cuántas tareas tienes tú, cuántas cuentas tienes tú, cómo ustedes manejan esto, con cuentas mancomunadas o separadas, y le empieza a dar recomendaciones, brillantes, las recomendaciones, porque si no estás preparado, no puedes comprarte una casa, y como en el quinto capítulo, que lo vi, él o sexto, recibió a un par de personas, que se compran una casa, y renta, los espacios de la casa, habitaciones, etcétera, y dice, esta es la manera inteligente de hacerlo, ellos si estaban preparados, son responsables, entonces, es una serie bien interesante, acerca de una especie de maestro financiero, joven, que nos va a guiar, el tipo, ya era famoso, porque tiene un, tiene un, un podcast, escribió un libro, que es un best seller, de New York Times, acerca de eso, de cómo hacerse rico, y bueno, ustedes tienen la oportunidad, de hacerse rico, gracias a, Remi, que también tiene, una cuenta en Instagram, con su apellido, con su nombre, Remi, y les va a encantar, o sea, véanla, que está demasiado, buena, les va a gustar mucho, déjame repetir los nombres, y creo que incluso, tenemos otra vez el problema, que a veces se piensa, que yo te interrumpo, no es que lo interrumpo, sino que está como, la plataforma un poco rara, entonces, no crean que es así, yo no interrumpo a Víctor, sino que, nunca, se apuntará, el audio, pero la serie de, del, del, de yoga, se llama Bikram, y se escribe B-I-K-R-A-M, Bikram, y la del millonario, es, ¿cómo se llama? se llama, ¿cómo, cómo hacerse rico, o cómo volverse rico? Déjame ver, ¿cómo se llama, originalmente? Por favor. Hacerse, rico. Sí. How to get rich. Sí. Exacto. How to get rich. Se llama el libro también de él. Cómo hacerse rico, tal cual. ¿Cómo hacer? Con, con, Ramí. Ramí. Exacto, Ramí. Bueno, gracias, mi pana, Víctor. Meticiones, gracias. Bien, bien nutritivo, e intenso, nuestra conversa de hoy. Gracias, Víctor. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Igual, mi pana, feliz fin de semana. Chao, Mauro. Chao, Víctor. Chao, Víctor, dice Mauro.